Hay un espíritu de un señor. Un señor bonito, agradable, un poco serio. Ahora se está riendo. Este está abrazando. ¿Quién fue? Sisto. Mi papá. Él está al lado tuyo ahora mismo. Ahora lleva una señora. Una señora linda. Agradable. Viene cantando. No lo puedo creer. Viene diciendo. Te prometo. Te prometo que el domingo. Haré realidad tu sueño. Viene cantando eso. Que el domingo va a ser realidad tu sueño. Este está abrazando muy fuerte. Tú eres la luz. De los ojos de esta señora. Ella te quiere mucho. Dice que a cada rato ella pasa por Beniti. y se sientan a recordar los viejos tempos. Esta señora es tu mamá. Lisa. Está al lado tuyo, ¿sabes? Es que tenía la esperanza de que me saliera alguien más. ¿Alguien más? Oye, pero contigo parece que no es fácil la cosa. Dice que tu papá no te salía. Te salió obvio. Y no me dejes el nombre. No me dejes el nombre. Pero, ¿quién es esta persona tan importante que tú quieres que se parezca? Es una persona que murió hace, el mes que viene, hace dos años ya. Demasiado, 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 demasiado cerca de nosotros. Y que nos ha afectado a nosotros de una forma terrible. Es joven, vieja, joven. Joven. Fer. Oigo, Fer. Mi abuela me habla de Fer al final. Fer. Ese es el final. Es esa persona. Está al lado tuyo, ahora mismo. Cristo, Fer. Está al lado tuyo, ahora mismo. ¿Quién es él? Él es el novio de mi hija. Yo tengo tremendo dolor de cabeza porque no es lo mismo que mi abuela me diga yo, un espíritu que tengamos que salir a buscarlo. Déjame decirte, tengo, tengo, me está temblando desde el pelo hasta la punta de pie. Esta consulta ha sido fuerte porque no es lo mismo que mi abuela me diga yo, un espíritu, que ir a buscarlo. Cuando yo estoy en una consulta espiritual y mi abuela se acerca mucho, me entra como un sentido de un bajón de azúcar, así me da como que me quiero desmayar. Eso es cuando se acerca. Pero cuando se aleja, según ella se va alejando, dejo un vacío que me empieza a dar un zumbido muy fuerte en la cabeza. Y después me quedo con una pulsada muy fuerte como ahora mismo. Esta muchacha es muy bella. Fíjate cómo me dice. No había visto al padre. Hoy se lo mencioné. Y me dice, yo estaba esperando también otra persona. Le pregunté, ¿ustedes lo oyeron? No me digas el nombre. Porque yo tampoco quiero arriesgarme de mandar a, o que mi abuela se aleje de mí, me dé este malestar para que me diga, Pedrito Pérez, un amiguito de cuando yo era niña en el barrio. Yo cuando me dijo lo que significaba, que era alguien muy joven, entonces en ese momento mi abuela me dijo, espérate que lo estoy sacando de un grupo de niños donde están cantando. Y entre ese a música y ese zumbido, mi abuela le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Cristo, mi abuela entendió Fer. Y me dice, Fer, Fer. Porque mi abuela estaba en un lugar donde estaban cantando los niños. Entonces ella según se fue acercando, ustedes vieron cómo logré escuchar el nombre entero y le dije, Cristo, Fer. Impresionante lo que mi abuela hace. Que Dios bendiga a nuestra abuela de todos ahí de Pupo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por quererme tanto. A veces cuesta mucho trabajo verme. No es mi culpa, soy solo. Pero cuando ese momento llega, te vas a dar cuenta que el tiempo de Dios es perfecto. Y ese refrán que es tan popular y tanto se usa, en el caso de nuestra abuela, es muy verídico. Porque cuando llegue ese momento y vives la experiencia, el cambio es de adentro para afuera. Dios me lo bendiga. Los espero ahí. Dios me lo bendiga.